Cambiamos de información y esta vez hablaremos de teatro, porque con la tradicional obra pasajero a Betania, el teatro el trueque se despedirá de su serie. ¡Suscríbete al canal! Una obra que expone sus reflexiones y donde se evidencia su fuerte inclinación hacia el existencialismo. Gonzalo Arango fue el fundador del nadaísmo, movimiento de vanguardia que intentó quebrantar la academia de la lengua, la literatura y la moral tradicional. Para ser artista hay que ser terriblemente religioso. Pasajero a Betania se presenta en el teatro el trueque de jueves a sábado hasta el 30 de noviembre. ¡Gracias!